Último minuto. Bueno, de más allá que están todavía sacando enseres, que fue en 20 minutos. Y lo que piden es que cuando baje la atención mediática, el gobierno y el Estado no los olviden. Y yo acá, habiendo conversado con ellos, habiendo visto la situación de las casas, lugares en los que no pudimos entrar porque el barro llegaba más arriba de las rodillas, les quiero decir, a través de los vecinos de Talagante, a todos los chilenos y chilenas que han sido afectadas por este sistema frontal, que no los vamos a dejar solos. Que vamos a enfrentar en conjunto la emergencia con todo el Estado, con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, también con las organizaciones de la sociedad civil, con la solidaridad de los vecinos, con la resiliencia que siempre sale de los chilenos que sabemos cómo ponernos de pie ante las catástrofes. Brevemente, primero les cuento que, dado el mejoramiento de las condiciones climáticas, de los niveles de turbiedad que tenemos en las aguas del río Maipo, y del consumo responsable que ha tenido la población en estas últimas horas, se ha decidido suspender el corte de agua que estaba anunciado para la ciudad de Santiago. Sin embargo, hemos dispuesto de todas maneras que se mantenga el sistema de suministro alternativo de agua a través de estanques y camiones aljibes, hasta que se recuperen las reservas del sistema, y mayores detalles los entregará en unos minutos más la Ministra de Obras Públicas. Además, les puedo contar que, a nivel nacional, hoy día, desgraciadamente, tenemos dos personas nuevas que han fallecido, productos de caídas de árboles, una en Concepción y una en Peñalolén, además de tres personas desaparecidas, 419 damnificados, 1.002 asbergados, 2.759 personas aisladas, y cortes de agua, como ustedes saben, en varias comunas de la región de Valparaíso, 34 comunas de la región metropolitana, y también una situación muy delicada en la región de O'Higgins, en la región del Maule, en la región de Ñuble, y también en algunas zonas del Bío Bío. Estamos con el Estado desplegado en todo el territorio. Ustedes han podido ver escenas dramáticas de rescates, en donde gente valiente, ya sea funcionarios de carabineros, de las Fuerzas Armadas, o vecinos y vecinas, bomberos, también se están jugando la vida, por lo tanto le quiero pedir a toda la población que seamos todos responsables, y ante las declaraciones, por ejemplo, de evacuación, se haga caso a la primera. Acá, si nosotros tomamos la determinación, en conjunto con las autoridades locales, de que se evacúe una zona, es porque es estrictamente necesario. Y en estos casos vale más prevenir que lamentar. Por lo tanto, le solicito la colaboración a todos los vecinos y vecinas que sabemos están en una situación difícil, pero que no los vamos a dejar solos. Y para eso necesitamos toda la colaboración. Dicho esto, les he contado, el ministro Valenzuela, de Agricultura, está desplegado en la región de O'Higgins, el ministro Pardo, en la región del Maule. Tenemos a diferentes delegados, delegadas, que han estado, bueno, como ustedes han visto, con los pies en el barro, en conjunto con los vecinos y vecinas. Acá agradezco principalmente a los alcaldes, también, que han tenido una pega fundamental, que conocen el territorio, y que acá estamos con el alcalde de Talagante, con la delegada de la región metropolitana, con la delegada acá de la provincia. Y si no fuera por la colaboración de todos, y en particular con los vecinos, sería más difícil salir adelante. Así que vamos a seguir en esta línea, firmes, para volver a levantar Chile, como estamos acostumbrados a hacerlo. Quedado atento a vuestras preguntas. Muy bien, señor presidente. Hay vecinos aquí que nos han relatado que por obras de empresas extractoras de áridos, en los últimos años, los caudales de los ríos Maipo y Mapocho se han ensanchado desde los 600 metros a los 1.000 metros, lo cual en los últimos días habría posibilitado que el agua avanzara por planicies hasta los sectores habitacionales, colapsando casas con sedimentos. La pregunta es, ¿el Ministerio de Obras Públicas ha tenido a la vista este problema? Según residentes, han faltado obras de mantenimiento aquí en el sector de la Manresa. Bueno, es justamente lo que nos han manifestado vecinos, que han habido varias empresas de áridos, algunas actuando incluso de manera ilegal. Hay varios casos que están actualmente judicializados. Y, por lo tanto, que no le quepa duda a los vecinos y vecinas que ante lo que ha pasado, porque siempre acá en el sector de Talagante, en este sector en particular, se esperaba un deforte del Mapocho, no del Maipo, según me habían contado. Pero ahora fue ambos, pero normalmente se esperaba el Mapocho. Y eso es justamente lo que cuentan los vecinos por faenas que se han realizado de manera irregular. El MOP tiene el deber de fiscalizar, pero además los vecinos me comentaban algo que nosotros vamos a poner particular atención. Que muchas veces el MOP, para poder hacer reparaciones en otras vías o construcciones, le compra a empresas de áridos. Y, por lo tanto, ahí hay que tener una fiscalización muy dura y muy clara de que el MOP no puede estar en una cadena, metida en una cadena con empresas irregulares. Vamos a averiguar si eso efectivamente es así, pero yo le quiero dar la tranquilidad a los vecinos que eso lo vamos a revisar con los más altos estándares. Presidente, aquí Chilevisión Noticias. Estamos en el punto de prensa del Presidente de la República. Escuchemos. Los bonos de reconstrucción que se van a entregar. Se nos informó que se iba a entregar uno similar al que hubo durante los incendios forestales en nuestro país. No sé si es que aparte de ese bono van a haber otros, como por ejemplo, bonos de arriendo para las personas que vieron sus casas completamente dañadas y que lo han perdido básicamente todo y que aún no pueden instalarse en ellas. Yo lo que le he manifestado a los vecinos acá del sector, pero a través de ellos, a todos los vecinos que hayan sido afectados por este sistema frontal, es que van a estar todas las ayudas que sean necesarias. Me decían, va a estar por cierto el bono para comprar en Ceres. Hay mucha gente que me decía que hasta este momento no puede entrar a la casa, que ha perdido los colchones, la ropa, la indumentaria, etc. Y por lo tanto, muchas veces un bono no va a alcanzar. Lo primero es que acá seamos capaces de desplegar toda la maquinaria pesada para que los vecinos no tengan que contratar maquinaria por su cuenta y que el MOP y en conjunto con también las Fuerzas Armadas despleguemos toda la maquinaria para poder primero sacar los escombros. Después, las ayudas tempranas que van a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y por eso estoy acá con el ministro Giorgio Jackson, que ha estado recorriendo también diferentes comunas de la región, en conjunto con también la delegada y las delegadas provinciales, están ya levantando las fichas FIBE. Las fichas FIBE sirven para catastrar cuál es el nivel de daño y poder asegurar una respuesta lo más rápido posible en términos de ayuda. En la gama de ayudas, en un país que estamos desgraciadamente acostumbrados a situaciones difíciles como esta, son amplias. Van de, como tú decías, subsidios de arriendo, reconstrucción, cuando sea necesario, lo hemos visto en el caso de los incendios, como ayudas inmediatas de bonos para poder comprar enseres, además de poner a disposición los albergues que sean necesarios. Acá en la comuna entiendo que tenemos dos albergues habilitados, ¿es así? Tres albergues habilitados. En este momento, ¿hay gente en los albergues, alcalde? En este momento hay gente en los albergues. Después se pueden dar los datos específicos de dónde están. La mayoría están las personas en casas de familiares, pero vamos a llegar con todas las ayudas que sean necesarias paulatinamente. Insisto, primero sacar los escombros, los escombros y el barro. Ayuda temprana y ayuda a ponerse de pie en la reconstrucción. Los vecinos están muy preocupados de que después de los primeros días los dejemos solos. Yo les quiero decir de que acá vamos a estar viniendo al territorio una semana, dos semanas, un mes después, hasta que nos aseguremos que está todo de pie. ¿Cómo está, presidente? ¿Considera que fue un error viajar a la región de Magallanes y a la Antártica pese a las advertencias que habían por este sistema frontal y conociendo además las primeras consecuencias durante la tarde del día jueves? Algunos parlamentarios de oposición incluso lo acusaron de estar desconectado de la realidad ante esta emergencia. Mire, yo primero le digo a esos parlamentarios que basta de buscar provecho político en medio de las catástrofes cuando hay gente sufriendo. Y acá el Estado no funciona solamente por una persona. Las instituciones están andando, los ministros han estado desplegados en terreno y el que quiera sacar provecho político a partir de la tragedia de otros me parece que es de una pequeña y es tremenda. El viaje que realizamos a la Antártica con los tres comandantes en jefe, con el director de Carabineros y con el director de la PDI, fue un viaje de Estado para reforzar la importancia estratégica de la presencia de Chile en el continente Antártico y la relevancia que tiene nuestro país como puerta de entrada para el mundo a un lugar que es geopolíticamente tremendamente relevante para el futuro de la humanidad. Estos viajes se me enjeñarán esos parlamentarios que no se planifican de la noche a la mañana. Son más de cinco meses y ustedes lo pueden consultar con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Pero ahora lo importante es que el gobierno desde el minuto uno ha estado en terreno ayudando. Y lo que hemos conversado, por ejemplo, con la delegada es que la reacción que se tuvo en la región metropolitana, siempre cada catástrofe y cada persona que se ve afectada, ya sea personalmente o en sus bienes, nos duele y nos afecta. También tenemos que preguntarnos qué hubiera pasado si es que no se hubiesen desplegado todas las alertas, si es que no se hubiesen desplegado todas las autoridades en terreno y la solidaridad de la gente, los alcaldes, la gobernación. Acá el Estado ha estado presente y va a seguir estándolo. Así que lo que yo pido es que por un ratito, por un ratito, dejemos la pelea política de lado y preocupémonos de la gente que lo está pasando mal en este momento. Muchas gracias a todos y a todas.